¿Esto fue el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Una primera parte opaca, sin brillo en cuanto al nivel de juego. Me llamó la atención las imprecisiones en los pases. La falta de criterio a la hora de tocar, de buscar un compañero. Tienen mucho para mejorar en la segunda mitad. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Empieza el segundo tiempo. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Y levanta la pelota. Fernando Torres. Nunca la da por perdida. Traba, lucha. Pero aquí, aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Messi. Cuidado, esta puede ser muy buena. Abre la defensa con un paso entre líneas. Allí va, ahí va. Puede tirar. Golazo. 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 Gritarlo con fuerza. Que explota el corazón. Un verdadero golón. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad de arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Qué manera de entrar en el partido inmejorable. Owen comete una falta innecesaria. Traba, lucha y gana el balón. Recibe el pase en el área. Messi. Recupera. Vuelve a tener la posesión. Parecía buena la jugada. Pero no le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. ¡Eh, hijo! ¡No! 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 ¡Gracias! Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego Rashford entró Para dar una inyección de velocidad al ataque Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar Intenta un pase al vacío Bruno Fernández con el centro ¡Uy! Por centímetros no llega esa pelota La saca fuerte hacia arriba Neymar abre muy bien la defensa con este pase Cuidado que puede terminar el gol Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque ¡La juega profunda! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Escocaron! ¡Es infracción! ¡Hay tiro libre! A ver, a ver qué dice el árbitro ¿Lo va a expulsar? Sí, claro ¡Roja! ¡Expulsado! ¡Hay caras de preocupación por el jugador caído! Skriniar ha sido expulsado del partido No le quedaba otra que pararlo de alguna manera Iba a quedar mano a mano con el arquero ¡Ojo, ojo! No estoy diciendo que lo que hizo esté bien Pero es completamente entendible bajo esas circunstancias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos ¡Está habilitado! ¡Qué impacto! El juez invalida la jugada está ya de línea O sea, un fuera de juego Otra vez quedaron en offside ¡Cuánta ingenuidad, por favor! Hace falta creatividad, sorpresa Alguien que rompa los esquemas Messi Bayer Múnich Sigue arriba con aquel gol En el arranque del complemento Esto continúa 1 a 0 ¡Gran pase! Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil, muchachos Messi Tiro libre por esa dura falta ¡Venga para acá! Le dicen Pinto Esto es para usted ¡Amarilla! Bayer Múnich Hace otro cambio De manera consecutiva El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota De creatividad y control de la pelota Messi Es un pase que rompe la defensa Tremendo corte Impecable Era peligroso Está haciendo lo que tiene que hacer A esta altura Hay que tratar de meter la pelota en el área Como sea Exacto Tira un pase largo Koulibaly Corta el pase y tranquiliza Se la saca de encima Lukaku Gran pase a través de la defensa ¡Le va a pegar! Debería haber sido el 2 a 0 ¡Qué bien el arquero! Si no paraba esa pelota El partido se podría haber complicado mucho ¡Garren Loalto y cabecea! Sin duda con eso se cerraba el partido Si convertía Aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado Messi Rashford Fernando Torres y la pelota La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Dispara el arco ¡Gol! 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 Señoras, señores No hay tiempo para más Golpearon el momento justo A la hora señalada Es cierto que el último pase en la mitad de la cancha No fue correcto Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota Y mete el contraataque a esa velocidad Este muchacho bien inspirado Viene derecho al gol Segundo gol en su cuenta personal Estiraron la diferencia a dos goles Comar Messi Busca un compañero Quiere entrar tocando por el medio ante una defensa muy cerrada No está mal lo que hacen Pero tiene que ser más profundo Lukaku Intenta un pase al vacío Bien puesto ese balón ¿Qué contra tienen? Por favor Sigue avanzando Metió el disparo Le quedó servido Con otro gol ¡Gol! ¡Otro gol! Esto es una fiesta de fútbol Una fiesta de goles Tres goles de diferencia Y esto casi, casi está definido El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida El arquero dio rebote El arquero dio rebote Y ningún defensor pudo llegar a sacarla Una suma de errores Que terminó siendo bien aprovechada Con este gol Se lleva el balón a su casa Lo pondrá en el buceo de los recuerdos Triplete histórico Los defensores no quieren ni mirarlo Lo volvió loco durante todo el partido Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Es un pase que rompe la defensa Tira un pase largo al vacío Aymar Casi, casi, casi Convierten Qué pena Estuvo cerca Se ha terminado Final del partido El equipo sencillamente aplastó a su rival Cada llegada parecía medio gol Estas son las actuaciones Que ilusionan a los hinchas ¿Qué te pareció el partido, Diego? Creo que esto fue un recordatorio De lo efectivo que puede ser Atacar por el centro Si uno tiene los jugadores adecuados Ante cada avance fuerte por el medio Los defensores no sabían qué hacer Señoras, señores Amigos del fútbol En nombre de todo este equipo Muchas gracias por su compañía Hasta el próximo partido Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!